Hola amigos, soy Norma Rojas, editora de la revista Agronegocios Perú. El día de hoy vamos a entrevistar a un productor, un cítricultor de la zona de Pichanaki, Chanchamayo, Junín, el señor Ezequiel Vázquez, quien nos va a dar su testimonio sobre lo que está ocurriendo en 35.000 hectáreas de cítricos, naranja, valencia, en esa zona. Cómo se está comportando el Ministerio de Agricultura, cómo están abandonados de la mano del Estado, cómo están haciendo para sobrevivir y qué esperanza o desesperanza tienen en el futuro. Adelante señores, Ezequiel Vázquez, buenas tardes. Nosotros, la mayoría de los agricultores de la selva central, en su 80 o 70 por ciento, son migrantes de los años 60, de los años 70, de los años 80 y de los años 90. Y hoy hasta hoy siguen migrando y uno de ellos soy yo, que tengo 60 años y lamentablemente tenía que llegar a estos lares porque yo soy de la localidad de Andahuaylas y llegamos a esta parte del Perú a labrarnos el destino, porque en la sierra no había de repente el futuro. Y muchos de mis hermanos agricultores igual son inmigrantes de Huancabelica, de Cusco, de Puno, de Yacucho, de Apurímac, de Cajamarca, están de Piura en esta parte de la selva central. Y muchos se dedican al café y otros nos dedicamos a los cítricos. La selva central mayormente hoy en día se dedica al cultivo de café, cítricos, piña, plátanos y guión. En mi caso me dedico al cultivo de naranjas, de la naranja valencia. En la selva central, la selva central es el primer productor de la naranja valencia en nuestro país. Tenemos la mayor extensión de cultivos en la selva central. Más que Quillabamba, más que Juanjui, más que la costa del Perú. Somos los primeros. Y nuestro problema de nuestro cultivo es grande. Tenemos el problema económico, que no tenemos créditos. El crédito es muy caro. Y el banco agrario, igual, para hacer un préstamo tienes que hacer muchas cosas. Y a veces el agricultor no tiene los medios para hacer eso. El otro es el manejo fitosanitario. Problemas fitosanitarios de las enfermedades cuarentenarias, en este caso, la mosca y la fruta. Y lamentablemente se lleva la cuarta o la mitad de nuestras cosechas y no controlamos. El otro es la alternata alternaria de tangelos, que prácticamente en la selva central lo está haciendo desaparecer. Por ejemplo, en la producción de tangelos y otros híbridos que aquí abundaban. Solamente hoy está tratando de subsistir la naranja. Otro de los problemas, por ejemplo, en nuestra región acá, en la selva central, y nadie habla, y nadie hasta ahora se pronuncia, es el caracol africano. Lamentablemente las municipalidades o los que sacan arena del río están cargando con la huevera a los lugares más altos, ¿no? Y lo están sembrando los caracoles, muchas veces sin tener de repente esa conciencia. Lo están haciendo inconscientemente y esto también a futuro va a afectar, porque el caracol apareció en San Ramón. Hoy está sembrado, creo que casi en toda la selva central, a la orilla de ambos ríos. Si usted sale a las seis de la tarde, ocho de la noche o en épocas de lluvia, vas a ver caracoles por todos los rincones. Y ese caracol es el caracol africano, que es muy, es muy, nos han dicho que tiene varias enfermedades que este caracol afecta al ser humano. ¿Cuántas hectáreas hay en esa zona, en Pichalán? Mire, a nivel de Chanchamayo y Satipo, más o menos hay un promedio de 25.000 a 30.000 hectáreas. O puede haber más, porque usted ingresa a la estadística del Ministerio de Agricultura, lo lamentablemente el ingeniero no va a encontrar. Ni siquiera el Ministerio de Agricultura tiene esa estadística. Y nosotros, más o menos, por las asociaciones que tenemos, nos informamos unos a otros, tenemos más o menos un promedio de 30 a 35.000 hectáreas. Cultivadas desde la entrada a la selva central, que es San Ramón, hasta San Martín de Pangoa. Y ya están llevando al río N a cultivar. Porque el cultivo de la naranja es, para nosotros, es la planta más bendita que tenemos, porque resiste a todos los climas y a todas las enfermedades de alguna forma, como quien dice, nos da de comer en otras palabras. ¿Y cuál es el destino de esa fruta? El único destino que tenemos es la costa y algunas capitales de las provincias, como Ayacucho, como Huancabelico, Huancro de Pasco, Huánuco, y casi toda la franja costera de Lima hasta Tumbes. Llega, nuestra naranja llega hasta Cajamarca. Antes nuestra naranja llegaba a Tacna, pero lamentablemente, por la cuarentena que hay, que hay implantado para favorecer a grandes empresas agroindustriales, el Estado ha invertido millones y millones de soles en el control cuarentenario de la mosca de la fruta de Tacna hasta Ica. Porque ya de Ica para abajo, tanto Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ya están casi liberados de la mosca de la fruta. Y el ingreso de nuestra fruta es casi imposible. Si ingresan, ingresan solamente de Lima ya tratada. Lo único que nos queda es la Lima, la gran capital, donde todavía nos han dicho los ingenieros que no creo que entre a la cuarentena porque es un mercado grande. Lo vamos a vender ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a querer vender a Chimbote, vamos a querer vender a Trujillo, vamos a querer vender a Chitlayo, cuando nosotros vamos a querer vender a Piura y a Tumbes y a Cajamarca? Que son nuestros mayores consumidores de naranjas, ¿no? Entonces, se nos va a cerrar. La gran Lima no va a consumir que las 30.000 hectáreas que tenemos no va a poder consumir, licenciada. Entonces, acá se está generando un conflicto social, ¿no? No están viendo eso. Lo que los agricultores pueden cerrar, como ahorita lo están cerrando los paperos en La Oroya, en Tarma, en Cerro de Pasco, estos dos días hay un paro, igual creo que vamos a ser y mucho más fuerte uniéndonos con todos los fruticultores de la selva porque en esto tienen que unirse los de Quillabamba, los de Juanjui, los de Tingo María, etcétera, etcétera. Porque a nosotros, el Ministerio de Agricultura, a través de SENASA, nos están dejando a un lado. No se están preocupando con este caldo de cultivo que están haciendo con esta enfermedad cuarentenaria que es la mosca y la fruta. Lamentablemente, hoy en día es el mayor problema que tenemos porque cosechamos a medias con ellos. La mosca cosecha el 40 a 50 por ciento. Si no fumigamos, se cosecha y nosotros cosechamos el resto para subsistir. Este año... El gran problema que ustedes tienen, perdón, el gran problema que ustedes tienen y por lo cual se les está cerrando los mercados, es las plagas. Es la plaga de la mosca y la fruta en estos años. Ya. ¿Y cuál ha sido la participación entonces de SENASA? ¿No los ha estado acompañando en estos años? Nos hacen la compañía, pero simplemente como orientaciones desde el año 2000. Casualmente salió el decreto 09-2000, pero más basada en la costa. Tienen sus sanciones, tienen sus amonestaciones. Nosotros le hemos dicho en varias reuniones, ¿no? Le hemos dicho que lo acondicionen para la selva y para la sierra. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos contribuir, porque al controlar todos los pequeños, medianos y grandes agricultores, la mosca y la fruta, quizás no, en la selva no podemos eliminar como en la costa, pero a lo menos podemos bajar la incidencia de la mosca y la fruta y podemos tener mejores precios y mejores mercados. Pero el Perú, nuestros gobernantes, solamente en campaña nos ofrecen el oro y el moro. Nos dicen muchas cosas. Nosotros, ¿qué hacemos si, por ejemplo, hacen una carretera? Los asfaltan hasta la puerta de mi chacra, pero si mi producción no es buena, si yo no tengo para cosechar y la mitad se cosecha la más alta en la fruta, ¿de qué me sirve? No puedo tener pista en la parte de mi casa si la producción que yo hago no puedo ni siquiera vender mejor. Yo creo que hay que preocuparnos primero en la producción, en la calidad y cantidad. Entonces, solamente eso va a salvar a los agricultores de todo el Perú. El Estado debe promover también, otro de los casos, el consumo interno. Así como han promocionado, por ejemplo, la quinoa, el kiwicha, la chía, y hoy en día todo el mundo consume esos granos. ¿Por qué el Estado no puede promocionar a través de los medios para que la naranja se pueda consumir y las cualidades nutricionales de la naranja tranquilamente se puede vender en el Perú? Si cada peruano consumiera un kilo de naranja nada más, yo creo que venderíamos 30 millones de kilos y suficientemente el Perú puede consumir su naranja. Pero lamentablemente el Estado no hace absolutamente nada. Tanto el Estado central, gobierno regional, aún peor, no hacen nada. Es igual, los gobiernos locales no hacen absolutamente nada por la agricultura. Simplemente hacen su alarde, hacen su figura y ahí queda. Y nosotros los agricultores, con propio nuestro sidor, con nuestro propio esfuerzo, muchas veces estamos tratando de salir. ¿Pero qué necesitan para llegar a ese objetivo? La decisión política del Estado. Que el Estado no haga los proyectitos como hizo hace tres, hace ocho o diez años atrás. Hicieron acá, en Chavini y en Esperanza, en el Perené, como un proyecto piloto más o menos como para, como podemos manejar la mosca y la fruta. Con un producto que se llama el Jefe 120, que lamentablemente solamente produce una empresa. Y ese producto vale caro. Ahorita el galón vale más o menos 450 soles y me alcanza para tres hectáreas. O menos también. Entonces, ¿qué hago? Si me costo de fumigada por seis hectáreas que yo tengo, me va a costar más o menos mil soles cada fumigada. Y si fumigo dos veces a la semana, mejor no lo fumigo porque me va a gastarme toda la plata que tengo para mantener la chaca. Entonces, necesitamos que a lo menos investiguen o saquen otro producto más barato para que se pueda manejar. Y el CENASA adecue el reglamento del decreto 09-2000, que adecue a la zona, que adecue a nuestra región, de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra gente. Porque no porque solo tengo dos hectáreas de naranja, no me voy a adecuarme porque de eso vivo, licenciada. De esa naranja vivo yo. Entonces, yo me voy a adecuarme y es más fácil para el agricultor pequeño adecuarse. Aquel que no hace recojos de suelo, aquel que no cosecha toda su naranja, simplemente se le multa o se la amonesta. Entonces, por miedo a eso, ellos van a recoger. Pero no solamente hay que apretar al agricultor, también acá hay que apretar al intermediario, al acopiador, al transportista y al mayorista. Acá tienen que, en otras palabras, todos tienen que mojarse. Hace más o menos cuatro años, vinieron la jefa de la cuarentena vegetal de Lima, de CENASA, acá a San Fernando de Kivinaki. Y nos ha puesto ya condiciones y lo iban a poner un puesto cuarentenario en San Ramón en la puerta y otro iban a poner en Pichanaki. Pero solamente iban a controlar a los camiones. ¿Y los agricultores qué? Porque, licenciada, los agricultores también estamos totalmente desordenados. El agricultor, no porque yo le hablo bonito, usted le va a pensar que yo estoy bonito. No, que todos estamos desordenados. Cultivamos por cultivar. Entonces, ¿cómo tenemos que enderezarnos en esto? Que el Estado tiene que poner las normas que se deben cumplir al pie de la letra. En ese caso nos ha dicho que el Estado no tiene plata, que CENASA no tiene economía para hacer esto. Pero es fácil, usted licenciada. Ellos tienen una idea. Ellos más bien quieren generar más empleo. No queremos que genere más empleos. Creo que con dos o tres técnicos en cada distrito de la selva central, tranquilamente se hace. Hoy en día existe el celular, así como con usted ahora estoy hablando. Y a través del celular se puede monitorear a todos los agricultores. Pero para esto, el Estado tiene que tomar correcciones y hacer que el agricultor se comprometa. No solamente el agricultor, por lo que digo, debemos esperar al Estado, sino que el agricultor también tiene que involucrarse y hacer los trabajos. Como quien dice, Estado, ¿qué me das si yo hago esto? Entonces, los dos hacemos mejor las cosas. Porque si al Estado le decimos que haga, el agricultor no va a cumplir. O el agricultor hace, el Estado se aleja. Entonces, no. Y los proyectos ya no tienen que ser proyectos pilotos, sino los proyectos ya tienen que ser para 10, 15, 20 años. O sea, esto ya tiene que ser un proyecto grande que dure en el tiempo. Porque si es para 3, 4 meses. Entonces, usted dice que hay un producto que es muy caro, que lo usa, que lo expende una empresa, una sola empresa. Y para ustedes es demasiado caro. En vez de ese producto, entonces, ¿no están usando nada? ¿O están usando alternativos? No, mire, el agricultor se ha ingeniado por la desesperación de la mosca y la fruta, por ejemplo, utiliza diferentes productos. Cada cual, de repente, ya ve cuál es más efectivo. Están usando fosforados, están usando diferentes tipos de insecticidas. Pero, ¿qué estamos haciendo al aplicar todo esto? Estamos bombardeando y estamos también dañando la ecología. Los benéficos lo estamos matando todo. Entonces, a las finales, nos está trayendo otro problema, aparte de la mosca y la fruta. Por ejemplo, en este caso, la naranja. Así nadie va a querer su fruta, nadie va a querer su fruta de esa forma. Exacto, si usted va al mercado de frutas, o al mercado 28 de julio, donde están vendiendo, usted va a ver naranja limpa y naranja morocha. Antes, hace 20 años atrás, o más o menos, o 15 años atrás, no había tanta la morocha. Hoy en día tenemos cantidad de morocha. ¿Por qué? Porque a consecuencia de lo que hemos bombardeado con otras insecticidas, no aptas para el control de la mosca y la fruta, han aparecido más otros ácaros. Y el ácaro es otro problema que nos está generando. Entonces, el Estado prácticamente no hace. Tenemos acá en Pichanaki una estación experimental, INIA, que no sirve para nada. Lamentablemente, esa institución es también, es una agencia de trabajo. No producen nada, prácticamente ni garantizan nada, porque los INIA están encargados a nivel nacional, por ejemplo, de acuerdo a ley, en certificación, control de semillas y esquejes, pero no hacen absolutamente nada, licenciada. Usted pregúntele a los señores de INIA en la morina, pregúntele. A ver si están haciendo algo. O sea, están de adorno. ¿Cada cuánto tiempo se acerca un técnico por ahí, por los fundos de ustedes? ¿Cada cuánto tiempo? Sea de SENASA o de LINEA, ¿cada cuánto tiempo aparece? Al año una vez. No puede ser. Al año una vez o dos veces. ¿Y qué hace en esa única vez? Simplemente han ido, han puesto su trampa de monitoreo en algún lugar y simplemente van a ver qué cantidad de mosca ha salido o con qué cantidad de mosca han atrapado en su trampa y ellos se están controlando. O sea, este año dejan la trampa y el próximo año vuelven para ver los resultados. O no, tienen trampas puestos en diferentes lugares, pero a distancia más o menos a 10 a 5 kilómetros, creo. A eso nomás van a monitorear. Pero a las chacras llegan una vez al año o no también. O sea, ustedes no reciben absolutamente ninguna capacitación. Hasta hace 3, 4 años atrás hubo proyectos de escuela de campo y hubo proyectos, como le dije, proyectos pilotos donde más o menos se ha orientado, se ha juntado a la gente, se ha organizado. Pero ahí quedó. Después, nada. Por eso, como le decía, más o menos hace 4 años, después de lo que han hecho todos esos proyectos, después de esos proyectos vinieron para acondicionar lo que van a poner en San Ramón y en Pichanaki un control cuarentenario para ver qué carro pasa con fruta y qué carro no. Entonces, el quien habla, asistimos a esa reunión y le hemos planteado que es imposible solamente controlar al camión. Se debe controlar primero al agricultor, cómo está cultivando, cómo está haciendo su trabajo, con su apoyo correspondiente. Pero tampoco al agricultor, el Estado nomás no se puede comprometer, sino que el agricultor también se comprometa porque hay formas de controlar. Y nosotros, muchos de los agricultores también, por esto de que va a caer bastante mosca y la fruta, ¿qué hacen? Lo venden a los intermediarios y los intermediarios peor nunca fumigan. Todos estos problemas, ¿cuál es el precio que le pagan por su fruta? Mire, este año estamos pasando la crisis más grande de la historia de la agricultura en la selva central. Hoy día, si usted va al mercado de frutas, el kilo de naranja está a 60 céntimos, la mejor naranja. La naranja que está, como le dije hace un rato, morocha, está a 50 céntimos. Nuestro costo de producción, licenciada, nuestro costo de producción con esta alza de fertilizantes, 70 céntimos por kilo, y nosotros ni siquiera vamos a fertilizar. Lo que vamos a vender, solamente es para hacer comer a nuestra familia. Lamentablemente no vamos a hacer comer. Y eso es nuestro gran problema. El Estado genera, a veces, este tipo de conflictos sociales porque no atienden en el momento oportuno. Esto no viene desde ahora, viene más o menos desde hace 20 años. Y hace 20 años, Senasa llegó junto con la mosca y la fruta. Senasa se ubicó en San Fernando de Kirinake por primera vez, promovido por unos grandes agricultores que en paz descansen los señores Ruisman. Y se ubica en San Fernando de Kirinake, en un centro poblado, ni siquiera en Pichanaki, ni siquiera en Chanchamayo, en La Merced, sino en un centro poblado que es un centro poblado naranjero. Hoy en día está en Pichanaki, pero simplemente trabajan dos o tres funcionarios, creo que de vez en cuando tienen sus trampas de monitoreo, hacen, informan, cómo están chapados. En tal mes, en tal mes, ese informe hacen, creo que de eso vivo. No sé. Si ustedes están trabajando a pérdida, supongo que no tienen ni siquiera el dinero para pagar trabajadores, operarios que recojan las naranjas. ¿Qué pasa con esas naranjas? ¿Las cosechan de todas maneras para vender a pérdida? ¿Cómo hacen? De todas maneras, no queremos hacer que nuestras frutas se vayan al suelo y tenemos que hacer esfuerzos de hacer cosechar la naranja. Y tenemos que de alguna forma salvar una parte, porque si nosotros vivimos de eso, si nosotros no cosechamos y no vendemos aunque sea barato, ¿con qué mantenemos a nuestra familia? Porque acá no es como la sierra. En la sierra cultivan papa, maíz, quinoa y tienen a lo menos para abastecerse de eso. Nosotros no. Nosotros tenemos que vender nuestra fruta y con esa plata comprar nuestro alimento y educar a nuestros hijos. Y si nos enfermamos con eso, tenemos que ir al hospital. Y otro, muchos de los agricultores no tenemos seguro, ni siquiera el CIS. Porque lamentablemente tú vas a la municipalidad y en tu chacrita o en el barrio donde vives, de repente con tanto esfuerzo de 20 años de trabajo, has hecho tu casita con un cementito o has puesto calamina, ya te han dicho que tú tienes plata y no mereces el CIS. Pero eso te ha costado 20 años de esfuerzo porque tampoco vas a vivir todo el tiempo en casita de madero o en casita de palo. Algo tienes que mejorar con lo que produces. Pero lamentablemente el CIS llega, pero si usted en la ciudad ve, gente que tiene casa tiene CIS. Nosotros, muchos de nosotros no. Bueno, por ejemplo, ahorita... Señor Vázquez, este abandono se ve que ha sido pues de todos los gobiernos pasados. Este gobierno, ¿alguien de este gobierno se ha acercado por ahí, por los fundos de ustedes, por sus campos, a ofrecerles algo? Mire, licenciada, lamentablemente de repente este gobierno entró con una idea, de repente entró con una idea sana, con una idea de mejorar, con una idea de repente hacer algo para la agricultura. Pero lamentablemente, por ejemplo, hace ya meses, no me acuerdo qué fecha, vino acá a la selva central justo a Pichanaki, a el señor Castillo, para escuchar a los agricultores. Pero ¿a quiénes les he escuchado? A los verdaderos agricultores, o a los tenteirillos, que siempre están a la cabeza de las organizaciones, los supuestos, o los euros agricultores, o muchos de ellos de repente que se dedican a la politiquería. Ellos han estado en esa reunión, ellos han estado hablando de la problemática del café, de la problemática del guión, de la problemática de los plátanos, de la problemática de los cítricos. Ni siquiera conocen cómo se cultiva, cuál es nuestro problema en realidad. Ni siquiera simplemente han dicho nos falta plata, nos falta crédito, nos falta esto. Pero jamás ellos conocen nuestra realidad. No conocen nuestra realidad. ¿Y qué le habrá dicho a él? Lo que cualquiera puede leer un libro y de eso puedo explicar. Pero lamentablemente el señor Castillo está mal asesorado. acá deben hablar los verdaderos agricultores, no los dirigentes. Porque la mayoría de los dirigentes, muchos de ellos son, como le digo, son tenterillos que están acostumbrados a hablar y de vivir del pueblo, vivir de las asociaciones o de las federaciones, pseudo federaciones que muchas veces hoy en día un grupo de personas se inscriben como frente de defensa y representan a toda una comunidad y eso está pasando en todo el Perú. Lamentablemente en este caso los que nosotros producimos nuestras laranjas vendemos directamente en su mayoría vendíamos directamente al mercado de frutas. En mi caso llevábamos, cosechábamos, cargábamos a un camión y directo al mercado de frutas para ahí vender. Hoy en día han aparecido intermediarios y la mayoría y ya se ha cambiado la forma del comercio. lo que a nosotros nos falta realmente es organizarnos. En eso lamentablemente la gente ha empezado a desconfiar por lo mismo que hace un momento le decía. Aparecen a veces dirigentes y lo único que hacen es lucrarse con esas organizaciones. nosotros hemos denunciado por ejemplo hay varias organizaciones que se ha hecho han estado trabajando bien y les ha utilizado por ejemplo el problema del pinilla por ejemplo el problema de agroideas no lo hacen un seguimiento ¿quiénes se lucran? Los dirigentes compran y hacen ver agroideas que a todos los socios le han dado y a las finales les reparta un saco de abono para que la gente contente y muchos de nosotros lamentablemente estamos acostumbrados a decir ay siquiera pero nos ha regalado un saquito de abono antes nadie venía y cuando nosotros nos damos cuenta se han despilfarrado el dinero entonces al ver todo esto creo que hay una mucha desconfianza y creo que para eso el estado lo que tiene que hacer o las instituciones creo que juntar a las personas que realmente quieren trabajar y hacer hacer una empresa de esta manera ¿no? y de repente eso es nuestro nuestra idea de muchos del quien habla es igual pero hay una desconfianza enorme por lo mismo que ha sucedido con todos los dirigentes ¿no? por eso es difícil juntar a los agricultores porque lamentablemente hoy en día la corrupción campeana hasta en el pueblo más chiquito hasta el agricultor más chiquito ya aprendió ya todas estas mañas que a veces hay que hacer de repente para lucrarse en algo con lo que viene del estado o de alguna institución que pueda haberlo así es señor Vázquez y ustedes han recibido bono agrario reactiva algo de esto no la entendí si es que ustedes han recibido bono agrario o reactiva ah no mire que esa es disculpa la frase y posiblemente la gente que me va a ver o me está viendo va a decir hoy y este por qué habla lamentablemente el agricultor que nunca se ha tenido un préstamo de caja de una financiera como caja de ahorros o de algún banco que nunca en mi caso yo nunca en estos 20 años o 25 años de agricultor en la selva central yo nunca he hecho ningún préstamo del banco porque porque me he esforzado para ir poco a poco sembrando lo que tengo y no necesito prestarme para qué me voy a prestarme plata si a lo menos con lo que tengo puedo mantener porque si no hago un forado y no voy a poder tapar cuando hay este tipo por ejemplo ahorita los que se han prestado no pueden pagar su préstamo entonces con esa intención nunca casi nunca he hecho el préstamo y si he hecho préstamo ha sido a los amigos o a los compañeros que viven cerca para un poco tapar de repente las deudas que uno tiene de algunas cosas nosotros ni siquiera nos ha aparecido en la lista pero si mucha gente que ni siquiera tiene chacra pero se dedican a compra de café se dedican al negocio a una bodeguita o ni siquiera otro les ha venido 20, 30 mil 80 mil soles sin tener nada solamente por tener movimiento de préstamos en diferentes bancos y los agricultores que nosotros que podamos pagar nunca porque le cuento una cosa licenciada a un señor que hacía por ejemplo préstamos para como aval se prestaba y le daba a ciertas personas o a sus hijos le vino 30 mil soles con un interés de los 3 años con con 1500 entonces y con un año de gracia en vez de ese señor de repente trabajar hacer crecer su negocio que ha hecho se ha comprado una moto y que ha hecho el estado el estado ha hecho sin medir sin saber sin conocer la realidad del agricultor porque eso si hubieran hecho a lo menos calculando analizando y los bancos han repartido pues como una baraja no a sus prestamistas y aquel que no se ha prestado casi nada o aquel que no tiene de repente esos préstamos nunca hemos recibido el de Yanapa y que ahorita igual el guanupo y que acaba de ver en el internet ese guanupo en quechua quiere decir echar guano y disculpa la frase lo he escrito otra palabra porque guanupo es echar en otras palabras algo lo que el excremento de la vaca a la tierra ese quiere decir guanupo porque eso es quechua hablante el estado está jugando otro igual 350 soles de guanupo y para que alcanza licenciada eso es como dar al hambriento recogiendo del suelo un pan a ver si vives con esto que siquiera vaya comiendo no me fastidies es llevarle al conformismo al agricultor el agricultor podemos producir solamente que nos den las herramientas el estado que nos apoyen como como manejar por ejemplo el mercado nos puede manejar como le comentaba que hay colombianos argentinos centroamericanos que han venido a comprar naranja y a ver naranja y la naranja de chanchamal se exporta tanto el señor marsala como ecofret y campo verde de guaral si ellos se exportan o están haciendo trabajo para otros pero se exporta la naranja se exporta más o menos de mayo a noviembre pero en pequeñas cantidades la naranja de chanchamal entonces ¿por qué el estado no nos ayuda? porque eso vamos a generar impuesto al estado vamos a generar más economía pero el estado no ayuda simplemente nos mira y nos mandan disculpas muchas veces ingenieros inútiles como así lo han mandado para plan de renovación de café hay ingenieros que nunca han sabido nada muchas veces con un cuadrito para que ellos puedan trabajar en el campo entonces el agricultor muchas veces ni siquiera a sus charlas quiere asistir porque muchas veces el agricultor tiene que enseñar a ese técnico que va cómo lo va a hacer entonces no se está haciendo la realidad como tiene que ser en el campo nos tienen que mandar técnicos conocedores del tema no tienen que mandar a aquel técnico que está especializado en papa para que me enseñe a cultivar cíticos ¿no? qué terrible qué terrible realmente el panorama que usted nos muestra muy terrible y qué tal abandono de cuántos cuántos años cuántas décadas esto de alguna manera ha hecho que mucha gente de ahí de la zona salga de ahí emigre a las ciudades en busca de algún trabajo de algún que hacer porque muchos supongo que no soportarán tendrán hijos cosas que estudios que pagar alimentación salud ¿cómo pueden mantenerse en esta situación? seguramente muchas familias han tenido que ir a otras ciudades por eso por eso es la migración a las capitales y eso la gente muchas veces los políticos o la gente he visto en las redes decir ¿por qué vienen los serranos a la costa o por qué vienen los selváticos a la costa? porque en nuestra región la agricultura está totalmente abandonada y tanto en la sierra como en la selva en la selva es aún mucho más vivimos de la agricultura en este caso por ejemplo Pichanaki si algún día llega le invito por favor Pichanaki en su 90% de su población se dedica a la agricultura acá no hay pesca acá no hay industria se dedica a la agricultura en su 90% los demás son comerciantes entonces si acá no hay buena cosecha no hay buen negocio así de sencillo pero si hay una buena cosecha tanto en café como en cítricos o en otros productos tenemos el movimiento del mercado es mucho más porque la gente compra la gente come más la gente se educa la gente trata de cuidarse de salud también igual pero cuando hay este tipo por ejemplo ahorita con los cítricos ahorita por ejemplo con el café que se ha levantado un poco y cuando hubo la roya del café mucha gente dejando su chacra se ha ido ¿y dónde están? en la costa o en otros lugares porque no alcanza para comer entonces los hijos de los naranjeros hoy en día de los grandes naranjeros los pioneros de antes hoy ya no están acá cultivando sus tierras muchos de ellos se han ido de acá se están dedicando a otro tipo de negocio entonces acá estamos acá lamentablemente hay un desorden en la agricultura y no hay el apoyo del gobierno y antes que me olvide licenciada el gobierno ya no tiene que sortear a quien doy o no doy el gobierno y las autoridades tienen que ser más inteligentes y los políticos nos tienen que ver con otra idea y también ellos así como nosotros queremos cambiar de chip ellos también tienen que cambiar de chip ¿qué tienen que hacer? sistematizar la agricultura nacional ¿para qué? para ver la estadística en su realidad sistematizando es como ahora la vacuna se ha sistematizado yo voy a una agencia señor no tengo la tarjetita para la vacunación ¿qué me dice? a ver dame tu DNI le doy mi DNI y me dice ah si estás vacunado con tres pasas entonces la agricultura ya estamos en la época moderna se tiene que sistematizar al sistematizar al agricultor el ministerio va a saber el agricultor tal cuántas hectáreas de naranja tiene en qué lugar cuántas hectáreas de plátano tiene y en qué lugar cuántos años que está cultivando y eso va a servir también al estado para que pueda financiar para que pueda apoyar y otro y mira con esta sistematización también se va se va poner coto a las asociaciones fantasmas y a las cooperativas fantasmas que polulan en todo el Perú porque hoy en día hay cooperativas que ya no son cooperativas sino son pericotivas sacan de agro rural son comerciantes de café son compradores de naranja y en su asociación la ha puesto a todos los compradores y a unos cuantos agricultores que trabajan en el campo van a agro rural y se traen guando de isla 500 mil 5 mil sacos reparten a sus 10 agricultores los demás que van a hacer porque los demás se dedican a otros rubros que hacen lo están vendiendo a escondidas a otros que necesitan ese guando lo que el gobierno ha subvencionado lo que el gobierno les ha dado el guando de isla para los agricultores por eso se debe sistematizar uno para que no haya organizaciones fantasmas para que no haya cooperativas fantasmas solo así se va a mejorar la agricultura mientras no se sistematice la agricultura vamos a estar como se puede como quien dice el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo vamos a estar toda la vida en eso y los políticos ojalá que me estén escuchando a lo menos tengan una idea porque creo que es momento de sistematizar al agricultor esperamos que el gobierno también promocione de que las empresas que se pueden instalar en las regiones del Perú los facilite los de la mano así como ha dado los bonos para de reactivación porque eso esas empresas harían mucho más mucho bien a todos los agricultores del Perú no solamente a los naranjeros sino a diferentes cultivos licenciados las naranjas que ustedes producen se pueden industrializar podrían servir para hacer esta industria de jugos si por eso si el señor que vino de Argentina nos dijo que su intención es industrializar llevar mandar el jugo a otro país y también a la vez sacar el aceite de naranja de la cáscara ¿y qué necesitarían para eso? él nos ha dicho que iba a sacar su presupuesto tenía que ver y analizar todas las pro y las contras y de acuerdo a eso iba a proyectarse nos quedó en venir de acá un año ha venido a monitorear a ver más o menos qué extensiones tiene han venido a mirar a ver pero yo sé el que hemos andado y nos ha dicho de que esas son las ideas y así están veniendo varios pero lamentablemente el gobierno debería en esto facilitar y hacer que el agricultor mire con con un poco más de objetividad y cambiemos de chip todos porque hay mucha gente a consecuencia por ejemplo de este problema de la roya amarilla del café ahora el cafetalero ya no es cafetalero nada más también es horticultor cultiva naranjas y en las zonas bajas donde hoy antes se cultivaba café ahora están cultivando naranjas limas están cultivando otras variedades de cítricos entonces a las finales si esto no se arregla el estado no hace nada de acá a par de años va a ser un caos ¿por qué? porque el mercado lo vamos a saturar así es y dígame usted cuando yo le digo reforma agraria segunda reforma agraria esto entonces es humo para ustedes la segunda reforma agraria que ha lanzado de repente con buenas ganas el presidente Castillo de acuerdo a lo que nosotros vemos no tiene pies ni cabezas porque no no está adecuado a nuestra realidad porque la realidad de los años 70 es otro y la realidad de hoy en día es otro y el mercado es otro y nos exige muchas veces otras pautas de ser de ser agricultor en el Perú y dígame y dígame ¿qué fue del proyecto Pichis Palcasu? ah no el proyecto Pichis Palcasu esto más bien gracias por hacerme recordar licenciada el proyecto de Pichis Palcasu nosotros con la con el apoyo de la municipalidad distrital de Pichanaki en el año más o menos en el hemos ya esto venimos persiguiendo hace 20 años igual en el año más o menos en el 2014 hicimos un proyecto los agricultores con el esfuerzo de todos los agricultores de una zona que se llama Vía Santa María más la municipalidad de Pichanaki y hemos hecho un proyecto y lamentablemente actualmente dice que va a ser gobernador regional y se está lanzando como candidato el señor Sosimo Cárdenas en aquel entonces era alcalde de acá distrito Pichanaki lo encarpetó el 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 proyecto ya tenía el SMIF todo lo encarpetó por ser los políticos a su anterior a su anterior alcalde y cuando tanto exigimos recién manda con una carta al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura devuelve a Pichis Palcasio diciendo que yo tengo una UPD que se encargue ellos Pichis Palcasio vamos le exigimos le mando una carta que me den todo todo el proyecto y que me dé el que me transfiera la unidad operativa de ese proyecto porque yo no puedo ser como dice no yo no puedo ser peón de la municipalidad porque yo 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 soy parte del Ministerio de Agricultura y nosotros lo vamos a hacer no le entregaron en su momento oportuno la la el el proyecto que estaba aprobado ¿qué ha hecho? expedió entonces a consecuencia de eso a tanta exigencia en el año 2016 a tanta exigencia se le ocurrió a un ingeniero que estaba ahí de administrador ¿no? el encargado del proyecto Pichis Palcasio aprueban y y se realizan ¿no? ya no para eso solamente para ese centro poblado que es Villa Santa María sino ya para 10 localidades porque Villa Santa María nada más más o menos un promedio tenía mil a mil quinientas hectáreas de cítricos que están alrededor de otras comunidades y entonces no vamos a hacer para más para dos mil hectáreas siquiera para que puedan cultivar no solamente cítricos sino otros cultivos palta palcos plátanos y otro ya ingeniero nosotros con mucho gusto porque cuanto más beneficiarios y el quien habla es presidente de ese proyecto nosotros le dijimos bien que abarque más a las finales que se beneficie mucha gente caminamos como un año en frío en lluvia de hambre de sed juntamente con casi 10 12 profesionales en el campo para que le hagan el levantamiento topográfico ¿no? hicieron eso casi casi 8 meses todo ese levantamiento topográfico porque es grande se aprobó analizando levantando las observaciones del caso han trabajado geólogos han trabajado agrólogos hidrólogos agrónomos ambientalistas y ha trabajado técnicos que manejan el dron han traído todavía por ejemplo de Arequipa a un geólogo porque dice que los mejores geólogos están en Arequipa lo han traído desde Arequipa han hecho todo ese trabajo se ha aprobado ya más o menos en el año dos en el año dos mil diecinueve dos mil veinte creo que sí dos mil diecinueve no me acuerdo ahorita no tengo el documento más o menos a fines de ese año nosotros esperanzados llegó la pandemia bueno será por eso se demorarán y nos faltó el presupuesto para el expediente técnico porque el perfil ya está en banco de proyectos yo le voy a pasar por por interno el número del proyecto y nos hicieron soñar y hace el año pasado en septiembre insistimos cómo está el proyecto no hay plata fuimos a la municipalidad provincial de Chanchamayo a la municipalidad de acá del distrito de Pichanake donde estoy ubicado hablamos con el gobierno regional el problema que tenemos mi hijo encantado te apoyamos en el proyecto la municipalidad de Pichanake con cien mil yo los pongo otros cien mil la municipalidad provincial cien mil tenemos trescientos mil la otra parte que ponga el proyecto Pichis Palcazo lo hemos hecho comprometer a los tres y vamos al proyecto Pichis Palcazo y nos sale con otro cuento ¿cuál es el cuento? de que no puede haber diferentes tomas para este proyecto lamentablemente acá en la selva el río o la geografía es distinta a la sierra y muchas veces no se puede llevar por canal o no se puede llevar fácilmente entonces los ingenieros que han hecho el proyecto han visto hacer tomas en varias localidades más o menos en cuatro o cinco más para irrigar a la parte donde está debajo de esos riachuelos entonces dijo no puede ser esto tiene que ser uno solo pero la geografía no da licenciada entonces los técnicos los ingenieros ¿para qué han trabajado? ¿por qué no han dicho en ese momento ese señor que está encargado en proyectos que está sentado en la oficina ¿por qué no lo observó? y dijo ¿sabes qué? están haciendo mal háganlo esto nada más y nos dice la ley no permite hacer esto más cosas solamente este que está junto puede ser a ver si lo hacemos porque no está así y ¿sabes qué? esos funcionarios son funcionarios de cargo como así como el gerente cada político que entra o cada ministro que entra pone su gente de confianza o sea son funcionarios algún amigo de ministro de viceministro posiblemente y esos señores no saben ni dónde están sentados y nos han dicho así hasta ahora ese proyecto está en un stand-by y cuántos se han gastado en todo ese en todo ese trabajo más o menos un promedio de 250 mil soles entonces si ese proyecto no sale lo han tirado al tacho 250 mil soles sin considerar nuestro trabajo de apoyo que hemos hecho nosotros gratuitamente o sea lamentablemente los funcionarios el estado las instituciones están en una total descoordinación ni siquiera saben ni los proyectos que hacen entonces por eso es que los proyectos en el país fracasan licenciada y lamentablemente estamos decepcionados y ojalá que el ministro me esté escuchando o escuche esto a lo menos tome carta en los asuntos a ver que ese proyecto de una vez se haga porque hoy en día con este con este calentamiento global que ocurre en nuestro país el estiaje o las épocas de sequía en la selva central y en toda la selva es mucho más que hace 10 años hoy la lluvia se va a fines de abril y muchas veces no tenemos hasta mediados de septiembre lluvia y durante este tiempo la naranja está que se marchita los otros productos por ejemplo los plátanos ya están que se mueren entonces la agricultura también está afectándose por este por este calentamiento global entonces cómo podemos un poco manejar esto es con el riego y en la selva ya se necesita el riego tecnificado y la y la y la y la muestra para eso y para que el proyecto especial Pichis Palcazo de Chanchamayo a lo menos un poco que tenga esa amabilidad y el ministro de agricultura que nos escuche y a lo menos ellos pongan las cosas en sí a lo menos que vea la agricultura de la selva central y del país así es la verdad sí muy lamentable muy lamentable todo lo que nos ha revelado señor este Vázquez ojalá que las autoridades pongan cartas en el asunto y de alguna manera cambie esto yo quiero preguntarle finalmente para terminar esta entrevista con todos estos problemas que usted me ha contado qué medidas piensan tomar qué actitud o van a seguir esperando no sé de repente algunos de sus dirigentes venir a Lima a movilizarse no sé qué han pensado hacer posiblemente en estos meses vamos a tratar porque ya algunos estábamos conversando de qué manera tenemos que juntarnos porque ya habíamos estábamos haciendo ya más o menos una reunión para unirnos acerca de la cuarentena vegetal en contra de la mosca y la fruta pero esto creo que nos va a atañar muchas más cosas ¿por qué? porque hoy en día nuestros precios están por los suelos el Estado no hace de repente el autoconsumo hacer la propaganda el autoconsumo ¿no? por ejemplo le cuento si usted llega acá a Pichanaki mire acá se ha promovido un poco el consumo del café si usted llega a Pichanaki va a encontrar como 20 20 tiendas donde venden tipo Starbucks café acá es uno de los lugares donde usted va a tomar café en todos los lados ¿por qué? porque alguien promovió y necesitamos que alguien promueva en este caso el Estado el consumo de la naranja hablando de todos los beneficios que tiene la naranja en vez que estén tomando gaseosas o bebidas azucaradas ¿por qué no toman juguito de naranja que cuesta un solo un sol 50? que cuesta igual que una gaseosa y la naranja es mucho más saludable eso quiero que haga esa labor quiero que haga el Estado las municipalidades el gobierno regional en vez que despilfar en otras cosas vanas que no sirven nada al agricultor eso es lo que pediríamos uno y el otro es de que nosotros estamos pensando ya juntarnos los agricultores los verdaderos agricultores que conocemos la problemática y de repente tocar las puertas y a las finales el único que queda y cuando y cómo te escuchan cerrar las carreteras porque así te van a escuchar como lo están haciendo hoy en día los paperos de Guasahuas y de Tarma de Huancayo de Cerro de Pasco y de Huánuco en la carretera central solamente Estado escucha cuando el pueblo se manifiesta mientras no nos vamos a manifestar posiblemente nos van a tener como a su como a su entrenado nunca nos va a escuchar otra cosa yo estoy notando que pese a todos los problemas que tiene la agricultura y pese a ser un sector muy demandante hay una cierta tranquilidad un cierto silencio no será que los dirigentes politizados están aguantando aguantando ahí las las protestas y ellos no se manifiestan ni movilizan a nadie porque son amigos del gobierno piensa usted eso es que en parte podía ser y uno es que de repente los agricultores no nos organizamos bien porque cada uno un poco todavía estamos a la deriva ¿cuántas toneladas métricas ustedes producen por hectárea? mire licenciada es variado el agricultor que ya muchos de ellos son ya regularmente o medianamente agricultores buenos también hay acá en selva central están más o menos con 30 40 toneladas pero en las playas o sea al costado los ríos o aquellos que tienen el sistema de riego agoteo y aquellos que están en ladera que no tienen riego que no tienen nada de agua solamente sacamos entre 20 25 por ahí fertilizando más o menos se puede llegar a 30 pero los agricultores que muchas veces no tienen plata ni siquiera para abonar que este año posiblemente no vamos a abonar porque la plata no alcanza más o menos están entre 10 15 toneladas el agricultor no se va a morir de hambre solo necesita un apoyo un bastón para que para seguir caminando los agricultores del Perú no somos mendigos los agricultores del Perú siempre hemos caminado así como usted dijo tranquilamente pasivamente tratando de subsistir tratando de llevar a nuestra boca con el sudor de nuestro de nuestra frente hemos hecho todos estos 200 años quizás como herederos de nuestra gran nación Inca nosotros hemos trabajado y hemos como herederos de ellos siempre hemos sido laboriosos con nuestras cosas nos faltan muchas cosas sí pero el estado debe contribuir a mejorar de repente las falencias que tenemos y ellos tienen que contribuir en muchas cosas porque ellos ya tienen expertos nosotros somos hay agricultores que ni siquiera han tenido primaria con la justa tienen primero de primaria o tercer año o algunos de repente con la justa hemos acabado el colegio entonces a veces el agricultor está abandonado en la selva del Perú solamente aquellos que están que promueven la agricultura agroindustrial de repente está apoyado por el gobierno lamentablemente nuestra agricultura en la selva y en la sierra todavía no es agroindustrial entonces el estado no 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 da una mirada esperamos que modifiquen y analicen bien esta segunda reforma agraria y a lo menos mejoren porque con este cantaleta de de bombos y platillos que no tienen pies ni cabeza yo creo que solamente es es algo fantasioso nada más bien muchas gracias señores aquí el Vázquez por su testimonio y lamentablemente sí es muy grave la situación que ustedes están pasando vamos a difundir darle la mayor decisión y ojalá que esto llegara al ministro de agricultura a las autoridades y hagan algo antes que hacer tanta política y tantas promesas es ya hora de que les resuelvan los problemas a ustedes muchas gracias hasta una próxima oportunidad a usted muchísimas gracias licenciada y a la revista esperamos encontrarnos en otra oportunidad de repente explicar mucho mejor en el campo donde están las plantas muchísimas gracias seguramente que sí bien gracias hasta pronto gracias 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 Gracias.